¡Suscríbete al canal! Y este creo que tengo, tengo 6 piedras y si llego a ganar mi pergamino lo cojearé esta y ya, así que vamos a ver si la suelta está de nuestro lado. La verdad yo me voy a tapar los ojos mientras gira eso, bueno porque si ya, así que vamos a darle de 5 en 5. ¡Ay loco! ¡No me salió nada! La quiero perder, bueno vamos a seguir con el otro giro, ojalá que no salga. ¡No! ¡No puede ser loco! ¡No salió el pergamino! ¡No! ¡Loco! Estoy muy feliz de haberme ganado esto. Y yo no, no hablé cuando me gané el pergamino ya que estaba, me fui para ver si me lo gané. Para que sea como una sorpresa, no sé. Estoy muy feliz de ganarme esto chicos. Ahora vamos a canjear. Esto chicos, está que chido. Ah, era esto. ¡Ay yo sí! ¡Me lo he ganado! Ay chicos, estoy súper feliz. Tiene penetración de armadura y una de precisión. Vamos a canjearla ya. ¡Uh! ¿Qué bien se ve? No, no chicos. Dame a 4 enfermudo y glaciar, loco. Vamos a ver cómo se ve aquí. Ay, tendré que quedarle aquí. Voy a descargar la ropa y todas las armas luego de este video ya que lo necesito descargar. Ah, no me la equipé para que se venga en el lobby chicos. La verdad, estoy feliz por ganarme esto. Se ve súper épica. Espero que le haya gustado este videito. ¡Adiós!